La Dirección de Registros Públicos, cuya oficina central se encuentra ubicada sobre la avenida Eusebio Ayala, cuenta con varias dependencias y cumple funciones en el ámbito judicial. En este material, los detalles. La Ley Nº 879-1981 del Código de Organización Judicial crea la Dirección General de los Registros Públicos como una dependencia administrativa de la Corte Suprema de Justicia. Tiene como función asesorar en materia registral, así como también orientar al usuario. Cuenta con una dirección del Registro Inmobiliario, cuyas tareas son planificar, organizar, dirigir, coordinar y controlar las diferentes secciones. Así también con el Departamento de Asesoría Jurídica, Administrativo, Personal, Comunicación e Informática. Los usuarios pueden registrar inmuebles, buques, automotores, quiebras y convocatoria de acreedores, registro prendario, personas jurídicas y asociaciones, derechos patrimoniales en las relaciones de familia, registro público de comercio, poderes, anotaciones personales, testamentos, entre otros.